Fiesta de Nuestra Señora de Guadalajara Guadalupe, patrono de América, 12 de diciembre, del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 48. En aquellos días María se puso en camino y fue de prisa a la montaña, a un pueblo de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto su saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha admirado la humillación de su esclava. Desde ahora me llamarán feliz de todas las generaciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, la venida de María a nuestra tierra. Es una visita de salvación. Visita que nos llena de alegría a todos los del continente americano. Que son católicos. Hoy hemos escuchado en el Evangelio cuando María va a visitar a su pariente Isabel. María, después de que entiende de que Dios la llama para ser la madre de Dios, y que esto va a ser obra del Espíritu Santo, el ángel del Señor le presenta como un signo de lo que ha pasado en Isabel, su parienta, de cómo a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes de la que llamaban estéril. Ella se apresura a visitarla, dice el texto, se encaminó presurosa, pues el amor no espera. María, que le ha creído a Dios y se dispuso a hacer lo que le diga, María, entiende ahora que debe dar una mano ahí donde la necesidad se hace presente. María no le falta trabajo, lleva un hijo bajo su corazón, pero piensa en Isabel que es más necesitada que ella. María va con prontitud a la región montañosa y se hace presente ahí donde se le necesita. Este pasaje nos hace ver que la fe debe manifestarse en el amor. Así lo va a decir con mayor claridad más adelante Jesús, San Pablo y el apóstol Santiago. El que cree no pide insensantemente que Dios intervenga o que Dios haga algo. El creyente hace cuanto puede realizar por sus propias fuerzas, para lo que Dios le da fuerzas. El creyente escala todas las montañas porque su fuerza es el amor, un amor que viene de Dios. El creyente es aquel que reconoce que Dios ha hecho grandes cosas por el que lo ama y esto mismo trata de hacerlo entonces con sus hermanos, especialmente con los más necesitados. Nos sigue diciendo que María, entrando a la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto a esta, oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Es el encuentro de dos personas. Muchos de nosotros nos encontramos diariamente, pero rara vez nos encontramos de verdad. Los auténticos encuentros son raros. Los verdaderos encuentros se dan cuando somos guiados por el Espíritu Santo, así como María que se dejó guiar por lo que el Señor le iba señalando. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu o por el Señor, basta un saludo o una mirada y dos personas se encuentran de verdad, porque hay verdadera aceptación, porque se encuentran para servir, para ser feliz al otro. Y cuando se da esto, entonces se manifiesta la alegría, se llenan de gozo. Esto fue lo que pasó entre María e Isabel. Isabel, por su parte, reconoce y agradece la visita del Señor a través de María. Es una visita que le trajo alegría hasta el niño que llevaba en su seno, dice el texto, saltó de gozo. Todos aquí, pues, son felices. Por eso Isabel reconoce lo que ha pasado o experimentado María y cómo lo ha creído al Señor. Por eso exclama, dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Pero, preguntémonos ahora, ¿reconocemos que Dios nos ama? ¿Qué sucede o cómo se manifiesta una persona que se siente amada por Dios? Decíamos que el creyente como María es aquel que reconoce que Dios le ama. Y como se siente amado, esto trata de hacerlo con sus hermanos. Es decir, trata de amar a sus semejantes. En María se manifestó esto en la disponibilidad, en la prontitud de visitar, de servir a Isabel, que estaba más necesitada que ella. Nosotros nos manifestamos nuestro amor a los demás. Hoy estamos celebrando la visita de María, de la Virgen de Guadalupe, a nuestro continente. Una visita que es salvadora, una visita como la que le hizo a Isabel, que esta visita nos llene de alegría y nos hermana entre nosotros. Pero este regalo que nuestra madre nos hace, exige una respuesta. Una visita llena de cariño, pide un recibimiento y un trato correspondiente. ¿Qué nos pide María? Ella nos está siempre recomendando lo que ella dijo a los sirvientes en Cana. Hagan lo que Él, o sea, Cristo, les diga. Todo el milagro y el mensaje de la Virgen de Guadalupe lo podemos hacer vano si no damos la respuesta que ella espera. Si no atendemos a su recomendación. No podemos quedarnos en hacer una fiesta externa, incluso ir a la basílica o a los santuarios marianos. Pero si no intentamos cambiar y crear un ambiente fraterno y más justo entre nosotros, no hacemos lo que Cristo nos dice. Que el Señor los bendiga. Madre, 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 Madre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Decienda sobre ustedes, que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario, dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia Bendiciones